A partir del primero de julio, el salario mínimo nacional pasa a ser de 15.650 pesos y a partir del primero de enero del año que viene, va a pasar a ser de 16.300 pesos. Por su parte, las jubilaciones mínimas, que desde enero están en 12.150 pesos, pasan a 12.462 pesos. Estos ajustes estaban predeterminados y en particular el de las pasividades continúa una política que se inició en el año 2005 de aumentar en forma diferencial las jubilaciones mínimas respecto a los ajustes generales, porque estas jubilaciones también en cada enero reciben el correspondiente ajuste de acuerdo a la evolución del salario. Recordábamos en estos días que en el año 2007 habíamos establecido la pasividad mínima en una BPC. Estamos llegando a tres BPC, tres veces más. Me gusta también señalar que si no fuera por esta política de ajustes diferenciales, las pasividades mínimas estarían en menos de la mitad de este valor. Y también hemos resaltado un dato que estimamos a partir del cierre del balance del año 2018, que es cuál ha sido el impacto desde el punto de vista financiero en el BPS acumulado desde que se aplica esta política y para el año 2018 el ajuste de las pasividades mínimas significó 150 millones de dólares. Digo esto en referencia que muchas veces se hace mención a la asistencia financiera neta del gobierno central, que el año pasado fue de 600 millones de dólares, más o menos lo mismo que en el año 2017, pero a nosotros nos gusta ponerle cara las cosas. La cuarta parte de esa asistencia financiera estuvo financiada esta política específica dirigida a los sectores de menores recursos, unas 130.000 personas. Yo he encontrado situaciones en donde se presenta cierta alarma por la asistencia financiera del gobierno central y nosotros decíamos, bueno, en este ejemplo tenemos un claro ejemplo de política, de por qué las cosas son así. Los jubilados con justa razón siguen reclamando de que la pasividad mínima y las pasividades son bajas. Imagínense lo que estaríamos diciendo si estuviéramos hablando de jubilaciones mínimas de 6.000 pesos o menos, eso se evita con la aplicación de políticas y la aplicación de políticas tiene estos resultados.